yo estaba preparando entonces y acá tenemos una HDK y si hay colisiones que se resuelvan por encadenamiento para poder ordenar entonces estas posiciones AM para poder ordenar lo que tiene que ocurrir es que si K1 K2 es mayor que K1 entonces H de K2 sea mayor que H lo cual no se puede cumplir siempre y ahí viene la suposición del caso suponemos que un conjunto que se pueda cumplir esto lo cual es maravilloso entonces ahí inmediatamente ordena las claves ¿sí? si 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 eso no se puede cumplir es decir que que H porque K crece mucho y no salimos de la tabla entonces una alternativa es resolver por encadenamiento en el último elemento cuando ya me paso y de esa manera ordenar pero aquí hay una suposición de que la distribución de las claves es más o menos conocida y por lo tanto mi función hash puede obrar sobre esa distribución de las claves de tal manera poder hacer ordenamiento en general no es posible en general no es no conocemos ningún algoritmo de ordenamiento basado en la hash a menos que sepamos la distribución o de los datos de los valores de almacenar o de los o de las claves pero si si se cumple esta condición de que la función hash es monótona entonces las celdas que van a estar ocupadas aquí en mi tabla hash van a tener valores que están ordenados entonces de esa forma pues y eso es básicamente el el entonces ¿cuál es la complejidad de esta de esta solución? si eh la 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 función de búsqueda el search el search eh tiene un tiempo de ejecución que es aproximadamente constante si está bien diseñado si eh lo mismo para el borrado aquí aquí estoy suponiendo que está eh que el encadenamiento no es muy largo vale y y y el tiempo ordenamiento el tiempo ordenamiento va a va a ser proporcional va a ser proporcional a al número porque es lineal con n porque porque tengo que recorrer los números de toda manera todos los números para ordenarlo al menos una vez cierto y y y el tiempo de sesión es constante eh así que estamos al mismo tiempo borrado ¿se entiende? disculpa la parte de que la función hash sea monotona es la de la condición que pusiste ahí si ah ya eso significa que es monótono eso es monótono ya es decir que no altera el orden ya del los elementos del orden del dominio el recorrido no los no los cambia y otra duda eh ¿cuál sería como la ventaja de ordenar una tabla hash o la verdad es que no tiene sentido no eh lo que pasa es que no es el objetivo de ordenar una tabla hash el objetivo es usar la tabla hash para ordenar la tabla hash se puede usar para muchas cosas entonces la idea es tener eso presente no es que sea un objetivo en sí ya ya veamos entonces el ejercicio uno que era del grafo ok tiene alguien eh eh un comentario creo que quería hacer Vicente me parece en efecto verdad mira nosotros nos había ocurrido lo siguiente comentando todo lo demás que la primera lo primero que tendríamos que hacer en nuestra función de de nuestro grafo sería recorrer ejemplo todos los vértices del gráfico o sea del grafo perdón y iniciándolos como no visitados para solo hacer un testeo al comienzo entonces lo que ahí hacemos sería un for con un perteneciente ejemplo de mi grafo el estado del grafo sería de sería no visitado como lo dije anteriormente la distancia que yo tengo es infinita porque solo estoy inicializando no me interesa todavía ver cuánta su distancia y el padre dejarlo en nulo ya después a posteriori empezar a ejemplo con el principal que sería ese en este caso marcarlo como visitado y desde ahí que empiezan a contar lo que sería la distancia que esa sería su distancia cero el padre obviamente que sería padre de ese igual a nulo especificando todo en específico después con una función crear una cola que obviamente no diseñamos la cola solo que la idea es de crearlo ya y después en esa cola empezar a meter todos los datos empezar a calcular la distancia que tienen cada vértice del gráfico entonces eso te lo entrega el BFH exacto eso sería la idea principal después lo posterior sería generar un while que mientras no esté obviamente vacía mi cola y empezar a colocar los datos extraerlos de Q extraerlos de Q después con otro for de la yacencia de estos mismos o sea hacer recorrer o sea recorrer obviamente el nodo los nodos en general y después con esa parte con el for ver cómo se va esto el estado de V si ha sido visitado o no si no es visitado ir agregando hay que ver el detalle vamos viendo yo creo que tu idea está bien encaminada resolvámoslo porque no tenemos mucho más tiempo y ahí se ve que parte de lo que tú has dicho está ahí al menos en lo que yo hice como pauta no nuevamente no es la única manera de resolver el problema pero veamos supongamos te parece Vicente perfecto si ustedes se fijan tenemos aquí un grafo que tiene como vértices los nodos A B C D eh A B C D eh W X Y Z ¿Cierto? y es un grafo bien especial que eh tiene enlaces en que es A C A W C X B Y Y B D y nada más ¿Cierto? Luego el conjunto que nosotros andamos buscando los conectados son tenemos eh tres componentes conectados estas destrucciones de aquí cierto uno en verde en amarillo tenemos este de acá y tenemos este otro que eh que es que no está conectado con nadie que es un solitón ¿Aquí se llama? Solitón o cincletón cincletón perfecto estoy equivocado entonces nosotros andamos buscando este conjunto que sea A C W X y B Y D y el nuevo Z ¿Sí? eso es lo que andamos buscando Entonces tenemos en el programa tenemos el algoritmo BFS que dado una fuente va a encontrar eh como decía Vicente la la distancia a todos los demás nodos que son alcanzables desde ese desde esa fuente ¿Sí? Por lo tanto debiéramos eh eh utilizar eh el algoritmo BFS sin meternos en su parte interna sabiendo lo que hace eh y eh con eso podemos tener una lista de todos los nodos que son accesibles desde un nuevo Z como este es un grafo no dirigido por lo tanto si yo eh parto supongamos con el nodo X aquí en este componente conectado si yo parto con este nodo X entonces eh voy a encontrar todos los demás que pertenecen ese grafo conectado por lo tanto da lo mismo que yo parto en X en C en A o en W eh lo mismo si en el otro componente conectado va lo mismo si yo parto en B Y o D cualquiera de ellos me sirve lo que sí es interesante que yo por lo tanto necesito aplicar el algoritmo BFS solo una vez por cada componente conectado que hay en el grafo y y a ver sí entonces eh lo que vamos a hacer es crear un creamos un arreglo para almacenar almacenar eh a qué subgrafo pertenece cada uno por ejemplo así en otro ejemplo A B C D omega X Y Z A pertenece al uno D pertenece al dos C al uno D al dos W al uno X al uno Y al dos y Z al tres eso es lo que tiene que integrar entonces aquí puedo agregar una página no creo que no entonces me voy a saltar esta página entonces el algoritmo va a quedar ordenado esto pero le ponemos el nombre que queremos y toma y toma tiene que tomar como argumento el grafo ¿cierto? entonces lo primero que vamos a hacer es este eh arreglo C lo inicializamos y lo vamos a inicializar en nulo poniéndole un nulo a cada uno de estos elementos ¿cierto? para decir que en un principio no sabemos a qué componente conectado pertenece cada uno entonces por each vertex vamos a poner nodo por este nodo u perteneciente a a a g a a b g do ¿qué cosa? a c de u le asignamos un nulo ¿sí? luego una variable g que va a ser la que determina el grupo le vamos a asignar u g va a ser el contador este que 1 2 o 3 dependiendo los grupos aquí le asignamos 1 y ahora partimos de nuevo for each vertex mu le asignamos al revés do entonces preguntamos if cd u es nulo then aplicamos aplicamos el ritmo VGS ¿qué es lo que estamos haciendo? repasemos todos los no en este arreglo va a tener asignado nulo como su grupo de al que pertenece partimos con el primer grupo tiene que haber uno mínimo un grupo máximo n grupos ¿cierto? entonces para cada vértice que está en el grafo ¿qué hacemos? preguntamos aquí vamos a recorrer por cualquiera así que cualquier orden cd u es igual a nulo si es así quiere decir de que no ha sido VFS no ha sido utilizado entonces entonces si es así entonces aplicamos VFS que sí entonces aquí A 4 each vertex B VDG do color vamos a revisar un poco si ustedes se fijan en el problema el el VFS a los que están procesados ya los deja con blue ¿se acuerdan? miren miren el PDF ¿cierto? entonces aquí si el color de u es igual a blue den cd u y asigna g ¿se fijan? A 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 sí entonces aquí tenemos este if repasemos un poco ya configuramos C todo nulo G lo inicializamos en uno luego vamos a recorrer todos los nodos de u pero preguntamos si C es nulo si C es nulo entonces eh aplicamos DGS DFS para ese u para ese nodo u ese nodo u ¿sí? luego recorremos una vez que hemos hecho DFS recorremos todos los nodos todos los nodos de nuevo preguntando si el color es azul si el color es azul entonces le asignamos G ¿cierto? le asignamos uno ¿cierto? terminamos el if terminamos el if y terminamos el for entonces ahora lo que hacemos es aumentar G G más uno ¿sí? ah y esto tiene que estar a la misma altura del for ¿sí? ¿sí? y ahí está se termina este if termina aquí este for termina aquí y este if ¿se entiende? sí sí se entiende no no es muy complicado estamos utilizando el hecho de que el BFS deja todos los nodos que ya ha procesado una vez que termina los deja en azul desde el nodo BFS si ustedes se fijan el algoritmo solo va a encontrar los que están conectados a partir de esa fuente por lo tanto aquellos que no están conectados los componentes no conectados van a quedar en otro color en verde por lo tanto y este este término que ha el nudo sigue estando bien la pregunta siguiente era ¿cuál es la complejidad? ¿sí? y es en efecto entonces esta de acá la primera parte esto tiene un una complejidad complejidad de teta de B ¿cierto? el algoritmo BFS ¿cuál era la complejidad de BFS? ¿se acuerdan? era era algo como algo como ah espérese era algo como teta de B más E sí que sería el número de vértices más números de aristas de 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 entonces eh esa es la complejidad de esto aquí y esto se ejecuta una vez por componente por componente conectado por bien entonces este ¿sí? entonces este es B más C pero del componente conectado eh le vamos a llamar así ¿dónde? y los enlaces lo mismo porque no son todos no son todos los grafos no son todos los no ya y después por por cada vértice eh pregunta si el color este y y lo asignan entonces el tiempo de ejecución este con esto es equivalente a z de B más C ¿cierto? porque voy a ir recorriendo una vez por cada componente conectado en total van a ser todos los nodos y enlaces del del grafo y esto significa entonces que el tiempo z es B más C vale no sé si escuchan ruido de fondo de fondo si me pongo a ti me pongo a cantar no es una broma pero lo que quiso decir es que estoy en mi oficina de la universidad vine y están justo con el acto de grabación de una carrera así que hagámoslo rápido alguna pregunta no es la única forma de resolver este problema vale hay hay varias maneras de resolver este problema bueno como todo este tipo de certámenes normalmente yo tengo una una propuesta una solución y muchas veces los clientes tienen diferentes y hay que verlas cada una hay algunas son similares a las que se me ocurre y otras no pero eso es alguna alguna pregunta no si no hay pregunta lo dejamos aquí estamos pasando la hora chicos nos vemos el martes ver ¿podría subir la clase del viernes pasado? ah cierto voy a hacerlo ahora estoy en la otra reunión que va contigo ha un chico Gracias.